Muy buenas compañeros y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy quiero enseñaros el último proyecto en el que he estado trabajando hace más o menos un par de meses que llevo en ello y se trata de esta máquina recreativa arcade para juegos retro. Lo interesante de esta máquina es el mueble. El problema de los muebles que se construyen normalmente es que están hechos a escala real y claro, son muebles muy grandes. A mí no me interesa un mueble tan grande porque yo no voy a jugar de pie, yo voy a jugar sentado, lo que no me interesa es construir un mueble demasiado alto y luego tener que comprar un par de banquetas aparte de taburetes para poder jugar a dos jugadores y quiero aprovechar las mismas sillas que tenga yo por casa a poder aprovecharlas para jugar. El tema de la profundidad, normalmente los muebles tienen una profundidad, pues no sé si son 60 centímetros o 60, algo así. Y yo para qué quiero hacer un mueble con tanto culo. Más espacio que me va a robar, más espacio útil. Entonces pues yo he reducido las medidas. El caso es que yo he cogido unos planos por internet, he modificado las medidas, unos planos de una máquina que a mí me gustaba el diseño y he hecho las medidas reducidas a mis necesidades. Bueno, a la hora de instalar los controles he optado por el joystick americano, en vez del japonés que es el que lleva la bola arriba. ¿Por qué he optado por el americano? Pues simplemente porque los salones recreativos a los que yo iba cuando era crío, pues siempre instalaban este tipo de joystick. Y es el que me trae a mí, pues, digamos los recuerdos. Los botones, pues los botones son los que van arroscados por abajo con una tuerca y he instalado uno para los créditos aquí delante, dos botones laterales para los juegos de Pineback, estos dos para el primer player y segundo player, y uno aquí arriba, que luego lo enseñaré para encender la máquina. Y seis botones de acción en cada player. Para los juegos que yo voy a jugar, más que suficiente. El monitor que he colocado es un LCD, me parece que es de 17 pulgadas. Cuatro ruedas he instalado abajo en la máquina. La máquina va completamente pintada, a excepción de un vinilo aquí en la marquesina, y otro vinilo que se lo he instalado aquí en el panel de mandos. Ahora voy a acercarme a la máquina y os la voy a enseñar un poquito más en profundidad. A ver, os explico. Aquí nos encontramos con los botones laterales para los juegos de Pineback, que os he comentado antes y no se han visto bien. Pues tenemos en este lado un azul, y en el otro lado, pues, otro color rojo. El tema del diseño de la máquina, de la pintura, pues solo he utilizado dos vinilos, el de la parte de la marquesina, y el de la parte de los controles. Todo lo demás he usado pintura. En un principio pensaba pintarla toda de color negro, pero lo veía demasiado soso. Entonces hemos optado por un diseño entre blanco y negro, y bueno, el resultado, para mi gusto, ha quedado bastante bonito. A mí me gusta bastante. Además, la finalidad de esta máquina es ponerla en mi comedor, y mi comedor se... El diseño de mi comedor, los muebles son entre blanco y negro. Entonces va a quedar bastante estético la máquina en el comedor. El tema del cajón. Pues aquí es donde nos encontramos, bueno, el cerebro de este mueble. Le he puesto una cerradura para poder abrir cómodamente, y aquí nos encontramos el interior. Que el interior, pues simplemente es un ordenador que yo tenía antiguo. Es una AMD de 64 bits, un par de gigas de memoria RAM, y una tarjeta gráfica... No sé si era una 6700 o algo así. El GeForce. Vamos, un ordenador antiguo. No sé si es del 2005, me parece que es. Y bueno, para los juegos retro que se van a usar, el ordenador tira perfectamente. Y ya está. Aquí tengo un teclado adicional inalámbrico para poder entrar a Windows con la parte touch está táctil para el ratón. Más que suficiente. Más cosas. Pues he instalado cuatro ruedas. En la parte de abajo, pues para poder desplazar cómodamente todo el mueble. Un interruptor para el paso de corriente. Para poder activar y desactivar la corriente cómodamente. Y apagar la máquina por completo. Bueno, para conectar estos interruptores es un poco complicado. Dentro lleva una recleta. Os lo voy a volver a enseñar. Y la recleta va conectada a dicho interruptor. No sé si por ahí... Bueno, aquí se ve la recleta. Y por ahí dentro está conectado al interruptor. Conectarlo, pues es un poco delicado. Hay que hacer bien las conexiones para no fundir el interruptor. Luego os dejaré el diagrama en la parte final del vídeo por si queréis fabricar algo parecido con cómo hacer las conexiones correctamente. Aquí arriba, bueno, aparte de que le he puesto varias rejillas de ventilación, en la parte trasera de la máquina lleva varias. Aquí nos encontramos el botón para encender la máquina una vez que damos paso de corriente. Y bueno, pues no sé nada más. La salida de audio. Aquí he instalado dos embellecedores para los altavoces. Todavía no he puesto el amplificador del volumen y el volumen desde Windows, pues, le doy más potencia o menos potencia. Pero mi finalidad es ponerle un amplificador y poder regularlo, pues, aquí mismo. Y nada más, pues, voy a encender la máquina para que la veáis funcionando. El sistema que le he puesto de emulación es el Hyper Spin. Pasamos a encender la máquina. Damos paso de corriente. Ya se enciende el monitor y pulsando el botón de arriba encendemos el sistema operativo. Cada vez que uno osoce con elogismo Amén. Amén. Aquí tenemos el hyperspin y con los sistemas que incluye. Hay algunos que ni siquiera yo conocía Bueno, aquí tenemos la Atari Este sistema Atari también La clásica Nintendo Super Nintendo Nintendo 64 Game Boy Advance Sega Master System La Mega Drive La Sega Genesis Sega CD 32X Drain Cars Game Gear La portátil de Sega Sega... no sé... la M2 Turbo Grass Tampoco conocía este sistema Neo Geo... La Neo Geo Pocket... la portátil de este sistema de Neo Geo... 3DO... este sistema tampoco lo conocía... La mítica Playstation 1... Otro sistema que desconocía... Deicne... no sé... no sé cuál es... Mame... voz de Mame... la curación de todas las recreativas... Y bueno, ya volvemos a la primera Para entrar a los emuladores pulsamos aquí y entramos en el emulador Vamos a poner... Vamos a poner algún juego... por ejemplo este... Dentro de Mame... de la emulación de Mame incluye varios sistemas... Cuando me descargué este Hyper Spin de Internet simplemente... Pues me venía reconfigurado así... Pero... viene muy buen juego y la verdad es que me gusta... Vamos a poner este por ejemplo... Que hemos visto... el de los... de los frisbees... Pulsamos... y entramos en el juego... Para dar crédito... este de aquí abajo... Primer player... Pulsamos aquí... Computadora... Loartó... 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 Loartó, loartó... Trítulos a construir todos los ejércados... Negrás laιva... Las señora respira... No filтрas... The Perse... Es decir... Loartó, loartás... Loartó... Loartó... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, lo vamos a dejar en empate. Para salir del juego, es los botones laterales. Y salimos. Y nada, con el joystick nos movemos con el juego perfectamente. El juego de rally mítico. Igualmente, entramos con este botón. Damos crédito. Primer player. Energía más dificultad. ¡Gracias! 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 la jugabilidad es muy buena pues nada, salimos vamos a cambiar de sistema pues igualmente, con el botón lateral salimos y cambiamos el sistema por ejemplo Super Nintendo entramos y elegimos juego Super Mario Kart Super Mario World y bueno, Tortugas Ninja Tortugas Ninja del Tiempo Tortugas Ninja del Tiempo Mortal Kombat Mortal Kombat 3 Ultimate Aladdin Bueno, mucho juego El Rey León La Máscara Vamos a poner Bueno, el Super Mario Super Mario All Star lo tenía yo en la Super Nintendo Nada, entramos igual El Star es el primer player Super Mario World 3 por ejemplo El Super Mario World 3 por ejemplo y ahí y al estar todo el tiempo Juego mítico, mítico entre los juegos el Super Mario World Super Mario World 3 Lo tenía yo la carta y ahí vamos ¡Gracias! Salimos igualmente, botón lateral. Volvemos a salir, podemos cambiar de sistema. Y bueno, así sucesivamente. Bueno, para salir del emulador sin tener que usar el teclado ni nada, pues botón lateral, le decimos que sí, ya estamos fuera del hyperspin, pulsamos el botón de arriba y el sistema se apaga. Cortamos la corriente de aquí abajo del interruptor. Y nada, la máquina se ha apagado completamente. Bueno, justo al final del vídeo os dejaré los planos que me descargué de internet para fabricar el mueble con las medidas que retoqué yo a mis necesidades, con estas medidas más reducidas. Cosas que me faltan para terminar el mueble, que ya las iré poniendo más adelante, sería la goma que llevan los laterales, el U-Molding en color azul. Pues más adelante ya se lo pondré. Y un metaquilato para cubrir la pantalla. No sé si le pondré el metaquilato o no se lo pondré. En principio, como está, me gusta. Más adelante, pues bueno, iré introduciendo alguna mejora más. Y ya os dejo con el vídeo que he hecho de fabricación del mueble. No he grabado vídeo en tiempo real, simplemente son fotos que he ido haciendo mientras la iba fabricando. Y bueno, os voy a poner la diapositiva desde el inicio hasta el final del proceso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!